Hola familia GBSMC, desde el departamento de artes queremos invitar a toda la comunidad a que participe en nuestro tercer concurso de fotografía científica. Participar es muy fácil, tienes que seguir estos tres pasos. Paso número uno, debes escoger una de las siguientes temáticas. Paso número dos, debes escoger una de las siguientes categorías. Paso número tres, debes enviar tu foto a la siguiente dirección electrónica. Recuerda que tienes todo el mes de septiembre para enviarnos tus fotografías. Conoceremos al gran ganador el viernes 2 de octubre en la Semana de la Ciencia, quien recibirá como premio una cámara fotográfica. ¡Anímate a participar!